Un centenar de deportistas de nivel escolar fueron premiados en la ceremonia anual de premiación y entrega de trofeos a los equipos escolares que desarrollaron durante el año 2014 disciplinas deportivas de carácter colectivo de la comuna y obtuvieron lugares importantes a nivel comunal, provincial, regional y nacional. Estamos muy contentos como una vez más, como todos los años, estamos en esta premiación de deportes colectivos. Estamos orgullosos de haber logrado buenos resultados en básquetbol y en fútbol, fútbol masculino y básquetbol masculino y femenino. Hemos ganado varios primeros lugares. Estamos muy contentos y orgullosos del trabajo que hemos hecho y esperamos seguir de esta manera el próximo año con nuevos desafíos, nuevas metas y poder lograr mejores objetivos que este año. Trabajamos con el profesor Michel Valdés también, que trabaja la parte del fútbol y yo la parte del básquetbol. Trabajamos todo el año con grupos menores para poder ir formando buenos jugadores, buenos deportistas para ya llegar a las categorías mayores y tener buenos resultados. El área extraescolar, a través de su coordinador, hizo hincapié en la importancia del desarrollo del deporte y el trabajo en equipo que los estudiantes de la comuna están ejecutando. Tenemos la ejecución de 16 torneos escolares, 10 de ellos de básquetbol, 6 de fútbol. Eso significa involucrar a 15 establecimientos educacionales, pero cada una de las disciplinas tiene distintas categorías y distintos sexos. Hemos logrado la participación de 600 jóvenes en básquetbol, 550 en fútbol. Es un total de 150 partidos en básquetbol, lunes, miércoles y viernes y fútbol martes y jueves. Todo el año hicimos deporte escolar y hoy día estamos premiando a aquellos estudiantes, a aquellos establecimientos educacionales más bien dicho, que obtuvieron la figuración más importante que son los tres primeros lugares. Estamos haciendo nuestro reconocimiento, estamos entregando la medalla recordatoria y el trofeo al plantel educacional con el fin de testimoniar nuestro reconocimiento por la labor realizada durante el año. Escuelas, colegios y liceos municipales, particulares y particulares subvencionados participaron de esta importante ceremonia, recibiendo con entusiasmo y emoción dichos premios.